Hola, hola amigos, muy buenos días, pues acá estamos nuevamente con otro video, pues acá estamos, venimos acá, vas a poder venir a buscar un remedio, ¿vale? Sí, mi mamá nos mandó a buscar así un remedio, yo pensé que solo se comía, pero ella dijo que era remedio y todo eso sí, pero yo pensé que el río estaba para aquí, está hondo, hasta aquí me hubo. Está hondísimo, mira, hasta donde dejamos la moto, mira, todo bien, y para que los atrapote tenemos que buscar un desvío, porque hasta allá está bien, y ya cruzamos, y vamos a entrar, ahí vamos a meter adentro de estos paros, ajá, vamos a meter esa montañita, ahí, por donde hay más está, Bueno, pues ya entramos adentro, bueno, ahí nos acompaña David también, Hola, es un pájaro, caballero de noche, ¿cómo le dice? Bueno, el que sí sé, Mauricio, sí puede pasar fácilmente, mira, mira, puro conejo va ahí, el que vamos a sufrir somos nosotros, ¿no? Mira, es un palo de qué edad, es un sauce, ah, este palo es buena leña, a ver con sus secos, ajá, mira, hasta la llorona puede gastar su ahorro, mira, ay, Dios, esa llorona, mira, ¿dónde puede gastar su ahorro? Ya se casaron con el sombrero, ah, por arcancía, ¿dónde está? Ay, van en el camino correcto, yo digo, yo solo ando siguiendo Mauricio, el que donde está el verdadero camino, está, está, sí, se escarbó, y no se puede pasar, buscamos un extraño, Vuelanos y nos sale la anaconda aquí arriba, no, no le digas, ay, me da miedo ese pájaro como ando, escucha, Jategui, jategui, mira, solo mirá, la película de los lagartos, ¿dónde está? Sí, no hay nato es, ay, mira, ahí, mira, los firulais, donde ando siguiendo, mira, no hay nato de firula, allá están, ve, la paloma y la luna, Ahí están, ve, luna, ahí, bueno, pues, sí, una miamaca aquí en ese pantano, ve, Y aquí si hay cocodrilo porque es Pantan La casa de Don Coco Ya vamos terminando Porque Don Coco puede estar durmiendo Don Coco Lilo ¿Dónde sale? ¿Dónde es la salida? A ver, estoy viendo yo aquí de pared Nosotros nos perdimos ya Ya nos perdimos Gui Todavía nos está viendo lo siguiendo No se quiere ensuciar Bueno Nosotros ahora estamos persiguiendo a Mauri Porque Mauri se está pasando Fácilmente Nosotros ahí Vale la pena Hacer delgadito Pasa uno donde quiera Ajá Pero también Con un agracio se lo lleva Ahí sí Ya valió Ahí hay paso Mauri No Hay que tronar Hay que tronar A ver No, ese es un pájaro No, escucha No, escucha Es un pájaro que está llamando Ya, pero que hay que tronar Hay que tronar No, no, espérame ¿Puedes mirar un poco? ¿Se me miraron un poco? ¿Cabe? ¿Echala verdad? No, está bien. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se lava? Un machero. Ah, lo he hecho. Bueno, papá. Ahorita ya buscamos el... La paloma. Ya me hubiera asustado. Si, aquí me van a bajar. Me van a asustar cada rato. Pero ya encontramos la salida. Ya. Yo si ya me iba a ir de regreso ya. 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 Ah, pero hay... ¿Cómo se llama este campo de vaca? Es pasto de vaca, caña. Y ya llegamos... A la orilla de la montañita. Ah, sí. Montaña, la gran 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 gran. Y me tocó así hallarlo por esos palos. Ajá. Antes estaban bien chiquitillos, ¿verdad Andrés? Sí. Pero ahora crecieron, ¿no? En la nada cambia. Ajá. Bueno, pasto de vaca hay aquí, mira. Ajá. Mira, tengo mis dos vacas. Mira, vine a traer mi manojo aquí. Trabajo, ¿no? Solo de cruzar. Ajá. Y ya llegamos a la orilla ya. Sí. Mira el camioncito. Mira, este es... Este es el camino del cocolilo, güey. Ay, ¿verdad? Sí, mira. Sí, mira. Este va para allá. ¿Qué? Ya que no empieza el tiempo de sol, le digo yo. Todos estos montes se secan. Ajá. Tiempo de verano. Recuerda, mira, este banano hay aquí en este... En este lugarcito. Pero ese banano no se come nada. Bien. Ah, pero él no tiene todavía ahorita. ¿Qué se ve? No. Bueno, pues... ¿Cómo es la vida del campo, Valena? Que solo, verde, aire fresco. Ajá. Este es bien bonito. Ay. Como dice uno... No puedo que ya estamos acostumbrados a estar aquí. Imaginete el olor de los buses. Contaminación, a ver. Bueno, amigos, ya vamos a llegar donde está la mata del remedio que mi mamá nos dijo. Pues, nosotros vinimos aquí porque nosotros ya sabíamos que aquí se encontraba, ¿verdad, Andrés? Sí. Ajá. 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 Bueno. Antes nosotros vinimos a traer para comer porque se siente el saborcito como de papa. Ajá. Ajá. Pero mi mamá en la mañana nos dijo que eso era remedio y que lo viniera a nos atraer porque... Ay, no sé qué enfermedad, cura, dijo. Yo ni... Ni le entendí mucho a mi mamá. Bueno, pues. Creo que ya llegamos ya. Ajá, ajá, ajá. Bueno, pues. Miren, amigos, aquí usted ve todo verde. ¿Dónde está? Ah, sí, pero todavía no tiene. Ah, sí, no tiene. Miren. Dice por la sombra, por el pan. Ajá. Este está como... Pequeño todavía. No está... No está para ya dar... Aquí está el frutepambe. Ah, sí. Aquí está la mata del frutepambe. Aquí no tiene ese grandote. Miren. Ahí se ven las grandes sojonas que tiene. Bueno, pues. Mauricio sueño tiene ya. Se vino con sueño. Ah, esta es la mata del frutepambe. Va. Va, David. Ajá. Vamos a ir allá. Aucha, aucha, aucha. ¿Ya cachaste? La mata. Mata. Ajá. Mata es el cristal. Ah. Hay bastante. Hay amarillo. Ajá. Eso es un mamá que llevaron, ¿verdad? Sí. Por... Este es el saborcito que tiene pura papa, miren, amigos. La semilla. Pero esto ya tiene sus chiquitines. Ajá. Sus chiquitines. Ajá. Y hay bastante. Miren. Bueno, pues. Ya cachamos y ahorita ya nos retiramos. Ajá. Ya nos vamos. Eso vamos a llegar, vamos a embolsarlo. Ajá. Para que logren crecer. ¿Cortar una hoja vijau o la puse? Uno cuando quiere llevar a uno su cosa tiene que envolverlo con hoja vijau para que no se muera, ¿verdad, Andrés? Sí. Porque el vijau es fresco. Ajá. Bueno, pues. Ahí van sus coyolitos. Ajá. Ay, sí. Acá hay más chiquitos, miren. Están chiquitos todavía. Sí. Eso cuando crecen salen grandes matonas. Sí. Esta es la que se come, ve. Ajá. Pero ahorita no hay. Ahorita no. Solo quedaron semillas ya. Ajá. Cabal. Bueno, pues. Creo que nosotros ya nos vamos a ir retirando para la casa porque nos quedó muy lejísimo. Pior la caminada que nos echamos también. Cabal. No. Bueno. Bueno. ¿De qué? Por el de pan. Ajá. No. El pan caliente. Ya, ya, ya. El pan caliente. Ah, el pan caliente. Eso es como. Ajá. Ese sí duele. Bueno, amigos. Aquí van a dejar este video. Espero que les vaya a gustar. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.